Hola. Buenas tardes a todos, estimados mortales. Calla, que el que habla aquí soy yo. Hola, buenas tardes a todos. Recientemente, me vi en la necesidad de actualizar mi equipo, y por ende, he tenido que reinstalar todos los programas que utilizaba anteriormente. Vaya fastidio. Sin embargo, durante este proceso, me he percatado que en realidad mayor parte del software que conozco o suelo utilizar, tienen prestaciones y funciones de lo más que interesantes, dignas de compartir. Por ello, en esta ocasión les presento una serie de alternativas y recomendaciones de software popular y no tanto, para mejorar tu productividad, o hacer las cosas un poco más fáciles, o simplemente probar algo nuevo que quizá les vaya a agradar. Estas recomendaciones son muy personales, por lo cual siéntanse libres de dejar alternativas, o recomendaciones en los comentarios. Todos estos programas funcionan en Windows. En Linux y Mac no puedo garantizarlo. No están jerarquizados de mejor o peor, quiero dejar claro, y son completamente gratuitos, o se presentan en una versión gratuita y otra de pago con muchísimas más prestaciones, pero en este vídeo abundan más las de la primera categoría. Nadie me está pagando, quiero dejar claro por adelantado. En la descripción se encuentran las marcas de tiempo de cada sección, para que vayan directo a la que les sea de interés, ya que esto va para largo. Dicho esto, comencemos. El editar vídeo es un mar de posibilidades, y cada vez un campo más demandado. Programas populares como Vegas, Camtasia, o Adobe Premiere, se han posicionado como altamente funcionales y atractivos para los usuarios, dándoles facilidades para hacer trabajos completos sin despilfarrar más horas que las estimadas. Aunque estos disponen de un precio, poco accesible la verdad. Como alternativas con una funcionalidad similar, les traigo estas de acá. Les explicaré cada uno de estos programas en un momento. Si estás acostumbrado a la metodología con la cual opera Adobe Premiere, y solo requieres hacer una edición simple, con recortes de clips y efectos nada avanzados, o live es una alternativa perfecta. La versión que les recomiendo descargar es la 0.1, hasta que se libere de una manera estable la versión en desarrollo. Su interfaz es simple, pero concreta. Puedes comenzar a editar importando tus elementos, y como lo comenté hace un momento, si tienes un poco de experiencia de cómo opera Adobe Premiere, usar o live no te supondrá de mucho problema. Es el programa con el cual he hecho algunos vídeos del canal secundario y sinceramente lo recomiendo. No se dejen llevar por el hecho de ser una alfa, ya que se siente demasiado estable, y muy rara vez se me ha llegado a crasear. Para los usuarios que buscan algo más completo y dedicado a producciones un tanto más profesionales, o que requieren el uso de múltiples cámaras y una interfaz organizada, las opciones para este rubro son, Avid Media Composer First, It Film Express, y DaVinci Resolve. Los dos primeros están centralizados en el montaje de una producción de una manera profesional, requiriendo cierto estudio en esta rama, con controles más minuciosos o específicos, pero con una interfaz muy personalizable, y este último para la elaboración de una desde principio a fin, pasando por diferentes etapas, como recorte de los clips, edición de audio, corrección de color, y otras opciones mucho más concretas. Este último lo veo más sencillo de usar, aunque no lo recomendaría del todo a usuarios inexpertos. En cambio, si buscas hacer una edición muy básica y no quieres complicarte la vida con los programas antes mencionados, te recomiendo en primer lugar, Candelaive. Este editor es muy concreto y dispondrá de todas las funciones que necesitas para presentar un trabajo de calidad. Como alternativa a este, también recomiendo Shotcut. Su interfaz puede confundir, pero cumple perfectamente con su cometido. Solo necesitarás experimentar e ir indagando en las funciones que te ofrece. Ya si realmente necesitas algo sumamente básico, está Ice Cream Video Editor. Tiene las limitantes de una versión freemium, pero permite trabajar con el recorte de clips, añadir imágenes, música, y algunos efectos algo raquíticos. Nada más. En esta sección no pongo OpenShot, ya que no es un programa que realmente recomendaría. Su interfaz la siento algo burda, y desfasada, aunque su soporte a múltiples sistemas, lo veo algo positivo. Al final de cuentas se ha ganado esta mención, miren como son las cosas. Como una alternativa poco convencional para la generación y trabajo de motion graphics y composición, les presento a, Natron. Los nodos son esenciales para el control del software, antecedente el cual lo hace más accesible en teoría. Con esta herramienta puedes hacer corrección de color, motion tracking, máscaras, y algunos efectos especiales. No puedo decir mucho de este programa, ya que no he tenido la oportunidad de trabajar en él, o conocerlo más a fondo, pero lo que muestra en su página web sobre lo que se puede llegar a hacer, lo hace tentador. El modelado en 3D es un campo muy reñido, y acompañado con la edición de vídeo, cada vez más demandado. Los programas para centralizarse suelen ser muy selectivos, siendo los más populares en la industria, Cinema 4D, 3ds Max, y Maya. Aunque desafortunadamente estos programas son muy caros. Como alternativa completamente libre y funcional, tenemos a Blender. No se dejen llevar con la interfaz tan poco amigable que disponía el programa hace unos cuantos años, ya que en versiones superiores a la 2.80, ésta se ha hecho mucho más organizada, amigable y un poco más fácil de aprender. No del todo, pero hace el intento. Con este programa puedes modelar, esculpir como en ZBrush, animar a mano alzada, y editar vídeo, aunque la verdad no es su fuerte esto último de forma individual, pero ahí está la opción. Una navaja suiza para un entorno creativo. Las cosas que se pueden hacer con este programa llegan a impresionar. Para el entorno un poco más casero, o solo para saciar la curiosidad, tenemos a Paint 3D, incluido directamente en Windows 10, el cual lo veo muy accesible para generar modelos a base de figuras prediseñadas, o cuerpos geométricos. Su forma de funcionar es muy sencillo, y se pueden lograr resultados más que agradables, y si son algo creativos, inclusive para ser impresos en 3D con la herramienta incluida. Con estas dos puedes visualizar objetos en 3D que incluso hayas hecho en otros programas de modelado, y como integración interesante, con la herramienta 3D de Windows pueden incluso generar pequeños clips en vídeo de dicho objeto orbitando, o realizando alguna animación ya establecida. También puedes modificar el color por defecto en la visualización, e iluminación. Para realizar modelos o algunas figuras no lo recomiendo mucho. Su interfaz no es la más cómoda la verdad, y sus funciones están claramente limitadas. SketchUp, en su versión gratuita, ofrece distintas herramientas esenciales para realizar modelos, directamente desde el navegador. Así es, no necesitas descargar nada. Simplemente te creas una cuenta en el sitio y está listo. Aunque sinceramente no lo veo muy accesible a personas que apenas van empezando en el 3D. Algunos les gustará, otros no, pero a opinión personal, lo veo más dedicado a la arquitectura. Y del apartado más accesible y fácil de comprender, tenemos por parte de la conocidísima Autodesk, Tinkercad. Está más dedicado al entorno infantil, pero igual es válido para adentrarse y conocer un poco más sobre esta rama. La interfaz es limpia y sumamente accesible. Y lo mejor es, que es completamente gratis, disponible en el navegador. Solo necesitas crearte una cuenta. Ahora, por el lado un poco más informal, Bricklink es una herramienta de modelado disponible en escritorio, el cual te permite crear cosas con, Lego. Así es. El software proporciona distintas facilidades para llevar a cabo tus modelos, además de poseer un motor de renderizado fotorealista, si nos encapsulamos en los Legos. Súper recomendable para pasar el rato. Si deseas realizar algún trabajo con un enfoque más retro o probar algo diferente, MagicaVoxel es una alternativa ideal. Si recuerdan aquellos gráficos de los videojuegos de la NES y compañía, no tendrán mucho problema en comprender cómo funciona esta técnica de modelado. Aquellos píxeles, o cuadrados individuales que se ven en este tipo de arte, son extrapolados a formas con volumen, o dicho de otra manera, píxeles en tres dimensiones, los cuales pueden ser utilizados para generar ilustraciones o animaciones que lucen fenomenal. Escuchar música por streaming, mediante servicios tales como Spotify, YouTube Music, o Dizer, cada vez es más común, dejando a un lado lo que por mucho tiempo, fue la forma habitual de escuchar música. Para las personas que aún disfrutan de esta forma de reproducir sus pistas y discos favoritos, les traigo estas alternativas al Groove Music, que se integra en Windows 10, que ya de por si llega a generar varios problemas en equipos con especificaciones técnicas limitadas. MusicBee, es una de las herramientas más completas en este entorno que podremos encontrar. Es completamente personalizable, tiene una interfaz limpia, y la forma en la cual puedes organizar y administrar tus pistas, es muy eficiente. En segundo puesto, encontramos al archiconocido, Twinamp, que sorprendentemente sigue siendo vigente en la actualidad. Controles sencillos para administrar la reproducción de tu música, y los skins no deben de faltar. Y por último, uno de mis favoritos, Fubar 2000. Su interfaz quizás se vea algo anticuada. Y es a propósito, ya que es tan ligero, que se abre al toque. Que su carcasa no nos deje engañar, ya que este reproductor dispone de cientos de funcionalidades para los usuarios un poco más experimentados o minuciosos, además de tener la posibilidad de añadirle plugins, para ampliar nuestra experiencia o realizar distintas funciones. Como por ejemplo, mostrar un estado en nuestro perfil en Discord que le dé información de lo que estamos escuchando a las personas que abran nuestro perfil, o reproducir y extraer audio de archivos poco convencionales, como aquellos paquetes de música en crudo de videojuegos, o hacer conversiones de formatos de una manera más ágil. En cambio, si buscas componer en lugar de escuchar, como alternativas a programas de composición musical completamente funcionales a FL Studio, u otros DAW más completos disponibles en el mercado, existen estos de acá. En primer lugar tenemos a LMMS, la cual se define como una estación de trabajo centralizada al audio, y también para composición musical. Su interfaz y forma de operar recuerda a FL Studio, e incluye ya de serie diversos instrumentos personalizables para comenzar a trabajar momentos después de ser instalado. En cambio, si buscas algo más cercano a lo profesional, existen, Pro Tools First, y Podium Free. Ambos son versiones gratuitas de programas de pago. No obstante, tienen opciones nada despreciables para este fin, ya sea grabar, editar, y mezclar audio. Con estos puedes armar tu propio podcast, o alguna composición musical sencilla. Para reproducir vídeos o películas, les propongo estas alternativas al películas y televisión de Windows, que deja mucho que desear. Para suplir esta tarea, les presento estas dos aplicaciones. VLC, y el Media Player Classic Home Cinema. El primero es el reproductor de medios más conocido, y es casi seguro que lo tienen instalado. Se ha popularizado por su tan amplia compatibilidad para abrir medios, inclusive si han sido dañados en algunos casos, además de soportar varios protocolos de transmisión de vídeo, webcams, escuchar podcast o radio, y utilidades como abrir DVD. En cambio, si quieres algo mucho más sencillo, MPC-HC es la alternativa idónea. Su interfaz trata de emular la apariencia del Windows Media Player 6.4, pero con nuevas funciones y una amplia compatibilidad. Es súper ligero, soporta la mayoría de formatos populares, y lo más importante, es el reproductor multimedia por defecto que he estado utilizando desde el 2016. Desafortunadamente, el proyecto ha sido abandonado desde el 2017, por lo cual no esperemos novedades o actualizaciones. Sin embargo, el programa sigue siendo completamente funcional y recomendable. Y como herramienta adicional, para reproducir archivos.flb, les recomiendo, FreeFLB Player. Es una herramienta muy sencilla que nos permitirá reproducir este formato de vídeo en particular si llegan a existir complicaciones con otros programas. Además, dispone la función directa de convertir el vídeo que tengamos en este formato, a MP4, MP3, y 3GP, si es que alguien realmente lo necesita. Una conversión rápida al momento no le viene mal a nadie. No tiene muchas opciones, pero su función principal la cumple más que bien. Como alternativas a Lightroom, y en menor medida a Photoshop, les propongo estos 3 programas, y una aplicación en versión web. Para el revelado, organización de lotes de fotografías, y procesado o retoque menor, como una alternativa bastante fiel a Lightroom, les recomiendo, Darktable. La interfaz es bastante fiel a la aplicación de Adobe. Te permite trabajar de una manera bastante ágil, y en cuanto a funcionalidad no tiene nada de desperdicio. Se requieren ciertos conocimientos de fotografía para poderle sacar el mayor partido. Otra opción también funcional, es Lightzone. Al igual que la anterior, puedes trabajar con lotes de fotografías, y dispone de los típicos ajustes para trabajar con ellas. Su interfaz se ve un poco más sencilla, pero aún así sigue siendo una herramienta completamente recomendable. Raw Therapy, como lo dice su nombre, es un programa de revelado RAW, que nos permite organizar nuestras fotografías, y revelarlas, claro está. Esta a mi opinión, es una de las propuestas más interesantes. Debido a su interfaz tan limpia, las herramientas de corrección y representación de color que dispone, y los resultados que puedes lograr. A mi gusto, esta conjunto a la anterior, son las mejores herramientas para el revelado y tratamiento de fotografías, debido a su accesibilidad, y ser lo suficientemente completos y poderosos. Para retoques sencillos, una edición un poco más simple, accesible para el usuario sin conocimiento alguno, que busque algo rápido, y sin instalar nada, te recomiendo, pixel.com. Esta página proporciona un editor de imágenes en dos presentaciones. La versión E, que te permite trabajar con capas, corrección de color, y ajustes un tanto más avanzados, y la versión X, que es un tanto más simple, pero te permite hacer correcciones a tus imágenes, tanto en el contraste, saturación, tinte, aplicar filtros, recortes, entre otros. Directo desde el navegador. Nada más. Diseño gráfico, ilustración, dibujo, y animación, requieren de software especializado. Programas más centralizados en dibujo como SAI, o el archiconocido Clip Studio Paint, han sido galardonados debido a que se presentan dedicados a lo que son, proporcionando a los artistas las herramientas necesarias, sencillas de utilizar, pero poderosas, para realizar trabajos de mejor calidad. Optimizando tiempo y esfuerzo, siendo característica notable en este último en particular. El precio de estos dos programas no suele ser muy elevado, y en caso de Clip Studio Paint, se suelen presentar rebajas frecuentes, pero como es costumbre, no todos disponemos del dinero necesario para adquirir alguno de estos programas. Así que vamos directo a las alternativas. Crita, es una de las opciones open source más completas que puedes encontrar. Dispone de una interfaz bastante amigable, cómoda, y con una gran cantidad de pinceles configurables. Pone a disposición a los usuarios una gran variedad de funciones, tanto para hacer ilustraciones, editarlas, crear arte conceptual, historietas o manga, y motores de pinceles bastante interesantes. Además, permite abrir archivos en PSD, formato de Photoshop, directamente, sin siquiera tener este programa instalado. Y por lo que veo, se le están añadiendo integraciones de forma progresiva con Blender, por lo cual, esto da un margen a futuro de nuevas formas de trabajar con ambos programas. Ahora, para dibujo un poco más centrado en la arquitectura, y crear algo más rápido pero sin funciones despreciables, está Sketchbook, de Autodesk. Una herramienta de dibujo completamente gratuita. La característica de este, es que tiende a ser mucho más inmersivo que otros programas. Al momento de abrirlo, se te presenta de inmediato, un lienzo en blanco listo para trabajar. Permite exportar a multitud de formatos, inclusive a PSD. Y ya para finalizar, y siendo la herramienta de dibujo que más tiendo a declinarme, recomiendo, Fire la Alpaca. Con un origen claramente japonés, este programa esconde en su interfaz una gran cantidad de herramientas interesantes. Va directo al grano. Dibujar. Tiene una gran variedad de pinceles por defecto, aunque igual puedes importar los tuyos sin ningún problema. Tiene soporte para animar frame a frame, y exportar a una gran variedad de formatos. Es el más ligero, tanto en su instalación, como en uso de recursos de la lista, por lo cual lo recomiendo para los que dispongan de un equipo con especificaciones algo apretadas. Aunque claro, si te dedicas a este campo de una forma mucho más profesional, o tendiendo a este fin, y necesitas trabajar con herramientas más concretas, hechas para lo que son, y que te permitan ahorrar tiempo o una interfaz que se adapte completamente a tus necesidades, te recomiendo Clip Studio Paint, aunque es de pago. No soy dibujante, pero varios que conozco de los que se dedican a este campo lo suelen utilizar, y por ello, me han dado muy buenas referencias, así que doy una excepción en este caso solo por este antecedente. Office sin ninguna duda, el rey de la ofimática en Windows, aunque adquirirlo de manera legal, suele disponer de un costo generalmente elevado. No hay una alternativa como tal que reemplace al 100% su funcionalidad y compatibilidad a lo que nos tiene acostumbrados, pero para trabajos teóricamente sencillos, te propongo estas tres alternativas principales. Estas paqueterías contienen principalmente, un procesador de textos, creador de diapositivas, y un editor de hojas de cálculo. En primer lugar, como paquetería libre más conocida, tenemos a LibreOffice. Una suite ofimática completa, y que nos integra las herramientas más fundamentales. Su interfaz quizá no sea del agrado de todo mundo, pero como una solución temporal, pasa la prueba, y le puede funcionar para las tareas escolares o cotidianas de uno más que bien. Es incompatible en varios aspectos a los documentos hechos con la paquetería de Microsoft, y se siente algo burdo en cuanto a su forma de funcionar, así que ténganlo en cuenta. Ahora, si lo que más te interesa es tener una interfaz familiarizada a la familia de Microsoft Office, te presento, FreeOffice. Ofrece compatibilidad casi completa a los archivos creados con la suite de Microsoft, además de distintas herramientas muy interesantes para elaborar tus documentos, y lo más importante, su interfaz está organizada en pestañas. Quizá internamente se vea algo raquítica la suite, pero te pone a disposición lo más esencial que podrías necesitar. Este proyecto no es open source, cabe aclarar, pero se sabe que es de un origen alemán, a diferencia de WPS Office, que igual es otra alternativa muy fiel a la suite de Microsoft. Si eliges FreeOffice, ten por seguro que no le estarás vendiendo tu alma a los chinos, si eso te preocupa. Si no, igual acá tienes otra alternativa bastante válida. Ahora, si no buscas complicarte la vida, deseas tener una amplia compatibilidad con el formato de archivos de Microsoft, con herramientas de colaboración integradas, una interfaz minimalista, y enfocado a la productividad, OnlyOffice, es la alternativa ideal. No hay mucho que decir, su página web presenta de una manera bastante convincente el programa, y además, posee muy buenas críticas, e integraciones bastante llamativas con otras herramientas. Extensiones básicamente. En lo personal, es una de mis paqueterías favoritas. Ya si no fuera suficiente el poco peso que tienen estas opciones que les acabo de mencionar, y necesitan trabajar en un entorno casi extremo con recursos o un espacio muy limitado, eso no es ningún problema, ya que les presento este paquete de aplicaciones individuales, las cuales son para lo que son, y no disponen de muchos añadidos. Como procesador de textos, les presento a BWord. Dispone de herramientas sencillas y dedicadas para trabajar con documentos de texto. Nada más. Su interfaz se ve algo pobre y antigua, pero esto es con el propósito de funcionar sin ningún problema en equipos con limitantes bastante importantes. Para trabajar con hojas de cálculo, les presento Genumeric. Este programa es lo más ligero y sencillo que podrás encontrar para este campo. Puedes realizar gráficos, trabajar con fórmulas, y grandes cantidades de datos. Y ya para finalizar, está, TACE, únicamente en Linux. Desafortunadamente, no he logrado encontrar una alternativa que corra bajo Windows para este rubro. Si conocen alguna, déjenla en los comentarios. En cambio, si buscas algo enteramente almacenado en la nube, con sincronización automática de todos los cambios que realices, y bastante sencillo de usar, tienes Google Docs a tu disposición. Accesible directamente y únicamente desde tu navegador. Como está sincronizado bajo Google Drive en tu cuenta de Google, puedes accesar a tus documentos de manera inmediata sin importar el dispositivo donde estés. Y como no es de sorprendernos, puedes trabajar de forma colaborativa en el mismo documento con otros usuarios. Para la navegación web, no todo el mundo gira en torno a Google Chrome o Firefox. Por ello, les presentaré estas únicas cuatro alternativas, las cuales considero yo las más destacables. Iremos rápido con este punto. En primer plano, y la opción favorita de su servidor, les presento a Opera. Ya muchos lo deben de conocer, ya sea en su versión clásica, o la GX. En este caso, me estaré centrando en la clásica. Este navegador dispone de funciones e integraciones muy interesantes, como un conversor de unidades instantáneo, captura de pantalla en la navegación, una interfaz amigable, además de un VPN gratuito integrado, entre otras opciones. En cambio, si deseas un navegador con una integración nativa a la red Tor, bloqueador de anuncios y rastreadores, e integraciones con criptomonedas tanto en recompensas y donaciones a creadores de contenido, Brave es una alternativa interesante. Si buscas una opción la cual tenga una interfaz que se amode a tus necesidades, completamente personalizable, hermano lejano de Opera, Vivaldi es la opción idónea. Creado por el anterior CEO del proyecto Opera, Vivaldi pone en primer plano al usuario el ser un navegador completamente personalizable y moldeable a sus necesidades. Puedes personalizar atajos de teclado, usar dos pestañas a la vez, cambiar la ubicación de éstas, al igual que puedes fusionarlas para ahorrar espacio y tener un mayor orden, y muchas cosas más. Para finalizar, si crees necesitar una opción super ligera que solo esté destinado para navegar de forma ágil, y nada más, Falcon te ofrece eso. No tiene muchas opciones, ni es muy atractiva o personalizable su interfaz, pero su función está clara desde el primer punto. Ahora iremos a mi sección favorita. Utilidades, y pequeñas herramientas para llevar a cabo una cierta tarea o simplemente que nos ayuden a ahorrar tiempo. Estos programas no los he puesto en una categoría en específico, por motivos de organización. Sin embargo, no tienen desperdicio. Se vienen muchos programas, así que, vayan tomando nota de los que les interese. Iremos rápido con esto. MenReduct es una pequeña utilidad la cual cuando la instalas, se mantiene ejecutando en segundo plano sin que te des cuenta. Te dice cuánta RAM tienes disponible, y cuando le das en liberar memoria, elimina todos los procesos innecesarios los cuales estén consumiendo este recurso. Con esto tendrán un mayor control del uso de su memoria RAM. Puedo decirles que no les recomiendo que abusen demasiado de este programa. En mi experiencia, si hacen esto, el sistema o diversos programas que tengan ejecutando en el momento, pueden volverse inestables. Úsalo con moderación. Lightshot, al igual que la herramienta anterior, se mantiene ejecutando en segundo plano, y lo que hace es reemplazar el print screen convencional, con una serie de herramientas interesantes para hacer capturas de pantalla. No es invasivo, y es rapidísimo. Aparte de ello, puedes compartir las capturas en línea, buscar en Google, almacenarla en un lugar en específico, y algunas cositas más. Indispensable. En cambio, si buscas una herramienta muchísimo más completa, no solo dedicado a generar capturas de pantalla, y con un montón de funcionalidades interesantes, te recomiendo Shavex. Con esto no solo puedes hacer capturas de pantalla y ediciones un poco más avanzadas, sino también grabar pantalla en MP4 y GIF, hacer capturas transparentes, subir archivos y carpetas a un sitio de almacenamiento, acortar links, hacer pruebas de color en tu pantalla, convertir vídeo, crear códigos QR, editar imágenes, entre muchas cosas más. Yo la categorizo como una navaja suiza que todos deberían tener. En cambio, si buscas algo más dedicado y sin tanta cosa, mejor te recomiendo Lightshot. Si has pasado la situación que un programa deja de responder, y el administrador de tareas no ayuda en lo absoluto, o en cambio, igual muere junto a la estabilidad de tu computadora, sabrás que es súper frustrante, llegando a tal punto de incluso perder trabajo en curso, y lo más importante, tiempo. El Alt F4 a veces no llega a ayudar en nada, ya que actúa de una manera súper pasiva. Para remediar esto, Super F4 entra en acción. Esta herramienta actúa al interactuar con su ícono, o hacer la combinación de teclas Control Alt F4. Lo que hace es cerrar de golpe el proceso que mantiene ejecutando la tarea. Sin cuadros de diálogo, sin preguntarle al sistema si lo deja hacer o no. Mata el proceso al instante. Cualquiera, incluso algunos del sistema, así que mucho cuidado con esto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por parte de este mismo desarrollador, también existe una herramienta para trabajar con la interfaz de Windows de una forma más cómoda. Alt Drag, permite arrastrar o redimensionar una ventana al presionar Alt. Puedes personalizarlo para que se comporte de diferentes maneras. Útil para personas que trabajan con muchas ventanas simultáneamente, aunque no hay mucho que decir la verdad. Para visualizar PDF de una manera ágil, Sumatra PDF es una opción a considerar. Puedes visualizar documentos en este formato en directo, sin muchas opciones un tanto innecesarias que pueden interferir en la experiencia. Y lo más importante, tiene pestañas. OBS Studio es una suite completa para la grabación de pantalla y creación de contenido en tiempo real. Realizar transmisiones en vivo, crear un programa tipo podcast o simplemente grabar tu pantalla con parámetros súper personalizables, es posible con este programa. Quizá no encuentres una opción más completa en la rama Open Source para hacer estas tareas en conjunto. Adobe Spark es una utilidad gratuita ofrecida por tal empresa para la creación y manipulación de gráficos. Con esta herramienta puedes crear panfletos, o publicaciones para redes sociales. Es muy fácil de usar, y te incorpora una gran variedad de plantillas para empezar, y su interfaz es súper amigable a correr a lo que vayas a realizar. Solo es utilizable si tienes una cuenta de Adobe y mediante un navegador. Algunos conocerán el Paper Engine. Un programa para darle vida a tu fondo de escritorio, tal cual como se define. Su costo no suele ser muy elevado, pero debido a que no todos estamos en la disposición de gastar, claro que existe una alternativa gratuita a Open Source. Screenplay, es un programa que en esencia, realiza las mismas funciones que el programa de pago. Tiene un montón de plantillas a escoger, y lo veo lo suficientemente completo. Actualmente lo puedes adquirir en Steam, y se encuentra en Alfa Pública. Vamos a esperar cómo se desarrolla el proyecto más adelante. InfranView, es una herramienta la cual reemplaza al visor de imágenes de Windows. Sabemos que el que integra Windows 10 deja mucho que desear, y suele tener problemas de rendimiento o ralentizarse en equipos más limitados. Este programa es capaz de abrir tus imágenes en un par de clics de forma instantánea. No se dejen llevar por su interfaz quizá un poco rudimentaria ya que ofrece más posibilidades de las que creen. Puedes editar tus imágenes de una manera simple directamente desde el programa, y además, con un par de extensiones las cuales puedes descargar desde su página web, da la oportunidad de expandir las funcionalidades del programa, otorgándole la capacidad de poder abrir imágenes en RAW por ejemplo. Lo uso a mi día a día desde hace un par de años, y no defrauda. JPEGBIEU, es una alternativa un poco similar a la anterior, solo que esta permite observar datos un poco más concretos de cada imagen. Su propósito es ser lo más inmersivo posible, con funciones ocultas y un diseño meramente simple. Además, puedes retocar tus imágenes directamente desde el programa, si es que lo llegas a necesitar. 7zip es quizá, la alternativa a WinRAR más conocida. Puedes abrir y trabajar con archivos de diferente extensión, comprimidos e aserrar, zipotar, y además, te permite comprimir ficheros con un formato propio del programa. El 7Z. Este formato promete una compresión muchísimo mayor, y de manera más eficiente. Tira a la basura WinRAR y sus 40 días de prueba infinita, que con este programa no lo necesitarás más. 7zip trabaja de manera idéntica. VirtualBox es uno de los programas para la virtualización de sistemas operativos más conocidos y sencillos que hay. No hay mucho que explicar sobre este programa. Puedes trabajar en máquinas virtuales con el sistema operativo que quieras, mientras tengas los archivos necesarios para instalarlo y configurarlo, y ajustar sus preferencias y comportamientos de la manera que prefieras, de una forma amigable y sencilla. YGeliet es un administrador de descargas que te permite acelerar la velocidad de tus descargas de forma significativa, reanudar descargas detenidas por alguna razón, y poco más. Es un programa muy sencillo la verdad, pero con su finalidad más que remarcada. Cubitorrent es un gestor de torrents gratuito que puedes utilizar para, obviamente, descargar tus torrents. Su interfaz es muy amigable y como es claro, no dispone de publicidad o alguna clase delimitante. La alternativa ideal para dejar a un lado al Steam verde. Es etílenlo a la basura, que no lo necesitarán más. Bienvenido sea el Steam azul, que todos deberían tener. Ambil Studio es un editor y compositor orientado a archivos MIDI, bastante funcional, y que a pesar que su interfaz no sea del todo amigable o moderna, funciona bastante bien. Puedes conectar tu teclado y escribir notas en una partitura directamente. Has de tener nociones de música para saber su funcionamiento. Y ya que estamos con el tema de la música, MuseScore es una herramienta muy amigable, para la edición y creación de partituras. Puedes colocar notas de manera libre, trabajar con diferentes instrumentos musicales, y exportar las partituras o el sonido de éstas, a una gran variedad de formatos. Incluso, dispone de una herramienta en su página web, la cual te permite convertir archivos PDF de partituras, directo a un archivo reconocible por el programa, mediante un proceso de reconocimiento de notas. Bastante útil, aunque un tanto impreciso en mi experiencia. Toca editar el resultado un poco para que suene de manera correcta. Notepad Plus Plus, es sin duda, una de las alternativas más completas y potentes que encontrarás para el blog de notas. Todo en uno. Puedes crear notas de toda la vida con texto plano, programar, y leer código, ya que soporta diferentes lenguajes de programación, y lo más importante, tiene pestañas. Olvídate de tener varias ventanas del blog de notas de Windows, ya que no lo necesitarás más. Y como otra alternativa burda al blog de notas, Win32Pad es una opción un tanto extraña para trabajar con texto sin formato. Lo agrego a esta lista solo como relleno, y porque hice un vídeo respecto a este programa hace ya varios años, únicamente como curiosidad. El explorador de Windows se tiende a poner lento, e inestable una vez que comiences a abrir ventanas y más ventanas, y peor si tienes poca memoria RAM, ya que tenemos claro que simplemente no llega a cargar nada o deja de responder. Como alternativas al explorador de Windows, Total Commander es un explorador de ficheros muy sencillo para gestionar tus cosas. No es muy intuitivo la verdad, y su interfaz deja mucho que desear, pero aquí les dejo la propuesta por si a alguien le interesa. En cambio, si buscas algo visualmente más atractivo, tenemos a Explorer Plus Plus. Es visualmente parecido al explorador de Windows, pero con una forma de interactuar un tanto diferente. Puedes gestionar tus archivos de una manera similar al explorador de Windows, aunque lo llego a notar un tanto inestable una vez que comiences a cargarle la mano. Lo más destacable que le doy es que tiene pestañas, así que no tendrás que tener varias ventanas para tener tus directorios a la mano. Además, recuerda las carpetas que tuviste abiertas antes de cerrar el programa por completo, por lo que es muy útil si quieres agilizar tu flujo de trabajo apenas iniciar el computador. Flux es una herramienta muy sencilla que a los que tengan una versión anterior a Windows 10 les va a encantar. Desde hace mucho se tiene en Windows 10 una herramienta nativa en el sistema, que permite reducir el cansancio ocular, volviendo la pantalla ligeramente sepia. Con Flux, puedes hacer lo mismo con versiones anteriores. Se pueden ajustar los parámetros y la hora exacta a la que quieras que el programa haga esta tarea, además de regular la intensidad de los colores a correo a la hora del día y tu ubicación concreta. Thunderbird, de la mano de la Fundación Mozilla, es un gestor de correo electrónico super poderoso, para administrar, leer y responder correos, con compatibilidad de múltiples cuentas sin importar el proveedor del servicio. Altamente personalizable, y con una gran cantidad de extensiones e integraciones, para hacer esta labor muchísimo más sencilla y productiva. Y para finalizar, como herramienta web para el tema de reuniones y videollamadas, les recomiendo Hipsy. No necesitas una cuenta para poder crear o incorporarte a una reunión, sino que también dispone de integraciones muy interesantes, como conectar un calendario, difuminar tu fondo, o transmitir directamente en Youtube. Y bueno, con esto terminamos esta lista. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco demasiado. Ha sido una labor titánica organizar y editar este video, el cual por razones de salud, se ha terminado retrasando más de lo esperado. Debido a ello, espero que este trabajo les haya sido de su agrado, y lo más importante, útil. Díganme en los comentarios si conocían algunos programas presentados, los utilizaban desde hace mucho antes, u otra alternativa interesante la cual debió tener su lugar en esta recopilación. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.